Te vemos nuevamente con vos, Ceci. Aquí estamos para traer la información. El viernes, Palabras Mayores responde. Ya han llegado algunas consultas al WhatsApp, pero de aquí de la matinal pueden enviar todas las consultas que tengan para que las respondamos el día viernes, vinculadas con temas previsionales, pero también con temas que tienen que ver con las personas mayores y el envejecimiento. Y vamos ahora a hablar acerca de lo que habíamos anunciado hace un ratito, que tiene que ver con las jubilaciones de la provincia de Córdoba. Dijimos que en el día de ayer comenzaron a cobrar a ver desde el mes de abril quienes cobran hasta 70.000 pesos y se va a completar el cronograma mañana con aquellas personas que perciben desde 70.000 pesos. En este caso van a estar cobrando ya con la actualización que se hizo correspondiente al mes de abril. El mes pasado no lo cobraron porque percibieron marzo, ahora en mayo están percibiendo abril y van a cobrar la jubilación mínima, fue actualizada 34.000 pesos y se le suma el complemento previsional solidario que es de 12.000 pesos. En total es un monto de 46.000 que es lo que van a cobrar como mínima los jubilados y jubiladas de la provincia de Córdoba. Vemos en la próxima placa cuáles serán los beneficiarios de la caja que cobran un ingreso, jubilación o pensión serán quienes reciban este complemento. Para tener en cuenta a quién se refiere o quiénes van a percibir el complemento, aquellos que tengan estas pensiones no contributivas, municipios del interior van a recibir el mayor impacto, lo van a notar debido al desfasaje que tenían en cuanto a los montos que venían cobrando. A veres del mes de abril, reitero, los que están cobrando en esta semana, en mayo siempre cobran pasados los primeros días del mes siguiente, ya sí con la actualización correspondiente. Dicho esto, el viernes podemos responder también consultas que tengan que ver con jubilaciones de la provincia de Córdoba, no solamente a nivel nacional. Y un dato importante, la vigencia desde abril, lo que correspondía a esa actualización, cobrarán en el mes de mayo, que es lo que está sucediendo en este mes de mayo. Y el próximo mes también el mismo monto actualizado para jubilados y pensionados de la provincia. Chicos, será hasta el viernes y aquí vamos a responder todas las consultas que envíen nuestros televidentes.